Pablo, bueno, ya listos y pensando ya en el partido de mañana. Sí, listos. Gracias a Dios todos los jugadores están bien, con mucha disposición y listos para enfrentar un partido más, un partido importante que queremos seguir por la senda del triunfo. ¿Una buena manera de celebrar el año invicto? ¿Usted en esta experiencia como técnico invicto? Bueno, en lo personal es bueno, obviamente me sentiré muy orgulloso, me siento ya orgulloso de estar al frente de la selección de esta forma interina y yo creo que es más importante para el fútbol nacional que nosotros sigamos por la senda del triunfo, que cebremos un buen año. Fue un año lindo, un año extraordinario, un mundial en donde todo el mundo se acordará de Costa Rica y nosotros tenemos que seguir haciendo bien las cosas para que el nombre de Costa Rica siga en alto. ¿Veo muy motivado al grupo por todos esos elementos que se presentan? Sí, sobre todo que ya es un grupo maduro, es un grupo que se acostumbró a competir y bueno, cuando uno se acostumbra, cuando uno en el alto emprendimiento disfruta de la competencia, las cosas suelen salir bien. ¿Se complica armar la eliminación cuando tiene un grupo tan altamente competitivo? Sí, es complicado, pero a la misma vez uno, pues un seleccionador desea tener esta calidad humana que hay dentro del grupo. Ahora pues tenemos 21 jugadores aptos para cualquiera para iniciar el partido y esa es la preocupación que a uno le gustaría tener siempre. Ahora, lo que es claro es que hay una base que ha venido a jugar. Sí, hay una base que hay que mantenerla, uno, dos o tres jugadores ahí pueden integrarse poco a poco, pero no hay que, pues es importante mantener esta base, este grupo, porque ya este año vamos a, el próximo año vamos a competir en la Copa de Oro, posteriormente vienen otros torneos y partidos importantes.